Ayer ya le adelantamos algo y hoy vamos a seguir, porque miren lo que dice esta noticia. Preocupación entre algunos comisarios europeos por la amnistía que prepara Sánchez para Pustemón. Dice, la Comisión Europea supervisará, con ojo atento, el procedimiento de una posible amnistía. Aunque, según recalcó el comisario, la aprobación de una ley de amnistía es competencia nacional. Bruselas está muy comprometida en la lucha contra la corrupción y la malversación y mantendrá una vigilancia activa sobre el desarrollo de esta situación. Atención, que el comisario recordó que el informe sobre el Estado de Derecho de 2022 ya señalaba que en España tenía ya problemas judiciales por la no renovación del Consejo General Poder Judicial y también ha habido hasta tres comisarios que han mostrado su malestar por la situación que está viviendo el mundo jurídico en España. Señor Bermejo, está claro que la amnistía, lógicamente, es una competencia nacional pero que Europa puede señalar a Sánchez en el sentido de que van a amnistiar a unos tipos, no solo que han dado un golpe de Estado, sino que han robado dinero público, que han malvesado dinero público, que se han quedado con dinero público que no es suyo y que parte de ese dinero público viene también de Europa. Entonces, claro, ¿esto cómo lo va a vender Sánchez ante Europa? Porque ya esto empieza a afectar directamente a los europeos que de momento no han hecho nada pero si se ponen a hacer, la verdad que el gobierno de Sánchez dura dos días. Bueno, es verdad que el comisario este, pues a lo mejor es un poquito más díscolo, pero lamentablemente Sánchez tiene el apoyo, en mi opinión, ahora mismo de todo lo que ha estado haciendo por parte de la Comisión Europea, porque al final estos burócratas de Bruselas lo que quieren es que aquí no haya interferencias serias. Es decir, si todo va funcionando, si hay un gobierno que va tirando, que es una continuidad de lo que ha habido en estos años, pues ellos están tan contentos. No hay más que ver a la señora von der Leyen lo contenta que está cada vez que se cruza con Sánchez, que no creo que estaría tan contenta con Feijóo si se cruza. Yo creo que va a ser difícil.